La fiesta se convirtió en tragedia, debido al exceso de velocidad y la combinación de alcohol. El auto en el que viajaban cinco jóvenes se estrelló contra el muro de una tienda de conveniencia y después volcó. Ahora estamos atendiendo una emergencia de volcadura, donde salieron cuatro lesionados y desafortunadamente está una fémina que perdió la vida. El accidente ocurrió en la esquina de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y Fernández Leal, en la colonia Barrio del Niño de Jesús, en Coyoacán. Además, dos jóvenes resultaron con heridas leves. El fuerte impacto provocó daños a la estructura del mueble y causó la muerte de esta persona. Se trata de una joven de 18 años de edad que viajaba de copiloto y la cual quedó prensada entre el muro y el vehículo. El dolor de la madre fue inconsolable ante la pérdida del adolescente de tan solo 18 años de edad. Según el conductor, otro vehículo fue el que lo impactó y lo proyectó contra el inmueble, donde quedó un boquete y después cedió a la fuga. En obstante, el conductor fue detenido y llevado ante el Ministerio Público para declarar al respecto. Vamos a proceder a hacer maniobras de pladear un poco el auto para poder liberar a la fallecida y así extraer el cuerpo del interior del vehículo. Otra vez, la mala combinación del volante y el alcohol tuvo un trágico final. Carlos Torres, Azteca Noticias. ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdense!